Ella me llama y me dice que quiere verme Y me dice que hace tiempo me trae su mente Dice que sabe loca y que sabe mentir Que quiere pasar una noche inolvidable Ella me llama y me dice que quiere verme Y me dice que hace tiempo me trae su mente Dice que hace lugar y que sabe mentir Que quiere pasar una noche inolvidable Ella me llama de noche y yo le digo no Cuanto me gusta con mi flor ella se ajusta Yo le doy bien duro pa' que repete Ella sabe que yo soy el que mejor le mete Le agarro la pistola, la coge el motor Yo soy el hombre que impone respeto Y ella viene conmigo La agarro de la mano y se queda conmigo Le digo lo que quiero me dé como el ombligo La realidad es que ella está envuelta Porque conmigo se suelta que a nadie le ha dado Como yo le he dado y no es que esté chulería Porque yo soy guía bellaza Y ahora mismo que yo soy el más pegado Mami no me dejo las ganas Conflor natural pa' todas las gatas Ella dice que le de noche hasta la mañana Ella me tonta y me llama y yo le contesto Vámonos de party que esa noche te hace vuestro Tú eres mía, yo soy tuyo, acabemos con esto Y te prometo que esa noche haré un experimento Lento, yo te voy a dar en esa pared Tú eres violento, como un perro hambriento Te devoro acá o te devoro en mi apartamento My, yo sé que tú también quieres Desde que te vi no tengo ropa más mujeres Y tú eres la única Desde la distancia sentí que teníamos química Bailarina exótica, drastica Su cuerpo sensual en la noche toda maniática Te compre el deseo que tu cuerpo solicite amar La tinita hermosa de todo punto de vista Para mí es una lucella Yo quiero con ella mirada matadora Brillante como una estrella Como una estrella, my Y es que ya me gusta y no sé cómo ocultarlo Tenerte en un sueño en cada esquinita del cuarto Lo dos rozando haciéndote el amor Nuestros cuerpos sudando Alborotate Que yo quiero amarte, tocarte, tenerte Todo el sentimiento que yo quiero Demostarte, rozarte, tener tu piel Pásarla bien Dime lo que quieres conmigo Yo te lo daré, bebé Te lo daré, bebé Meca Te lo daré, bebé Dime, mamacita Que te daré, bebé Mami, qué bien que la pasamos Te gustaría volver en control No sé si el momento permanece como el sol en verano Ardiendo de ganas de tenerte en mi cama Y hacerte mi dama de la noche a la mañana Vacilando contigo todo un fin de semana Bebiendo mamaguana, fumando marihuana Ponte, diablita, que de esta no te sana El ambiente está caliente de repente Me busqué tenerte, vete El juego se siente y quiero sorprenderte Tú que ahorita me lo dices Que quieres perderte Sentirlo dos veces Sendece, sendece Te lo recomiendo No lo pienses dos veces Cúscalo en costumbre Que te favorece La noche no cese El episodio está por veces Arrímate un poquito Y deja que yo te bese Te beso Te lo recomiendo No lo pienses dos veces Cúscalo en costumbre Que te favorece La noche no cese El episodio está por veces Arrímate un poquito Y deja que yo te bese Meca, el Santi, Kaise Represión Colombia Music La tiempo de recos en la casa musical